Buenas tardes, Mirna. Precisamente se registra esta situación en el piso 36 del edificio Ocean Sky, precisamente ubicado en el área de San Francisco, muy cerca a la iglesia de La Caleta. Precisamente allí llegan unidades del cuerpo de bomberos brevemente. Apenas se da el llamado por parte de los residentes de este PH, pues llegan los bomberos a sofocar este conato de incendio que no pasó a mayores ni tampoco hubo personas afectadas por esta situación. Lo que sí se agregó por parte del coronel Izaza es que dentro de esta inspección y todo lo que se generó durante este operativo para sofocar este conato de incendio fue la cantidad de anomalías que existían dentro de este PH y que posiblemente se pueda multar a los propietarios de este edificio, una multa que puede sobrepasar hasta los 40 mil dólares. Vamos a escuchar parte de lo que sucedió y cuáles eran esos inconvenientes que tuvieron las unidades del cuerpo de bomberos una vez se diera este incidente. Yo tengo a los muchachos agotados porque ellos tuvieron que subir con toda su línea de manguera, con todo su sistema, tuvieron que subir porque el sistema de autodefendible del edificio no funcionó, que son los rociadores. No funcionó, así que los bomberos tuvieron que subir los 30 y pico de piso para poder sofocar el incendio. ¿Eso es una realidad de que a veces estos autos rociadores no funcionan? ¿Algún edificio te van a investigar eso? No, definitivamente en muchos de estos edificios hay que seguir haciendo inspecciones, hay que seguir haciendo investigaciones. Yo no puedo ocultar la verdad, este edificio tiene un montón de problemas de seguridad. Bien, Mirna, tanto los rociadores del mismo edificio que precisamente deben activarse en momentos como este cuando se da un conato de incendio o simplemente el humo que pueda emanar de cualquier situación que se dé en un momento de riesgo, pues deben obviamente encenderse inmediatamente, así como las puertas de seguridad, las puertas de emergencia, como también donde existen los extintores, todo esto permanecía con candado obviamente difícil para que algún residente, algún morador de este edificio pueda tener acceso fácilmente para apagar o sofocar algún incendio de pequeña magnitud en un momento como este. Igualmente, pues recomendaba en este caso el cuerpo de bomberos que cada propietario de estos inmuebles, de estos edificios deben estar muy pendientes ante estas situaciones. Así es que, pues fueron 36 pisos aproximadamente los que tuvieron que subir caminando exactamente las unidades del cuerpo de bomberos para que esta situación no pasara a mayor. Es parte de lo que ocurrió esta tarde, Mirna e Iván. Gracias.